Música Música Si al faro de mi amor No me hagas un grito Si al faro de mi amor Tú dices que ahorras bien Y por el día no me hagas Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Así mi hijita Te amo, te amo tanto ¡Petonemos, prestenemos! ¡Panque sigue venando! ¡Sáquenla, venal, compañero! ¡Porque la noche es corta! ¡Para todos ustedes, compañero! ¡Vámonos, comamos y nada! ¡Panque sigue venando! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ey, se va con el que me compito! ¡Ya se supediste amargura! ¡Si ese tiempo lo hubieras sabido! ¡Como ver tu patrisa de pura! ¡Ya se supediste amargura! ¡Con amor y pasión desmedida! ¡Antes de irte de mí para siempre! ¡No el cielo y todo se olvida! ¡Oye, ya no me doy a perder! ¡Primero es, queridos, perdida! ¡No te llevan heridos de la ansiedad! ¡No te olvides de un beso en mí! ¡No te olvides de un beso en mí! ¡No te olvides de un beso en mí! ¡Yo! ¡No te olvides de un beso en mí! ¡No te olvides de un beso en mí! La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un testigo Y conmigo no sé a lo que vamos Y conmigo te voy a ir contigo Y acabas de matar con mi aliento Si te llevo a pedir los pasos Manteniré este puente conmigo Agarás un refugio en mi brazo Yo entraré en este mismo camino